Empezar a trabajar, esa es nuestra mina de oro. No sabes la cantidad de plata que vamos a ganar. Hola, Fernando, ya tengo la clínica en Benavides. Es a todo lujo. Consultorios que ni sueñas. Pacientes CIS. El CIS paga muy bien. Vas a ganar plata y mueves todas tus máquinas. Recién vas a ganar plata, papá. Estabas perdido. Tras el escándalo del negociazo, el ex asesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Moreno, continúa trabajando aquí en el hospital Loaiza. Así lo habría asegurado a una radio local. Tres últimos años no había salido de vacaciones. Y terminada mis vacaciones me he incorporado al hospital como médico asistente de gastroenterología, es decir, un médico más. Esta información también fue corroborada y confirmada por la propia directora del hospital, Arzobispo Loaiza. El 10 del 10 del 2016 se dio por concluida la designación como responsable de esta unidad, sobre todo la unidad nacional referencial de gastroenterología. El hospital cuenta con una secretaría técnica de procesos administrativos. Y entonces, dado los acontecimientos, se procedió a la investigación correspondiente como médico asistente nombrado de este hospital de gastroenterología. Como le digo, tiene un nombramiento de 26 años y la función de los médicos asistentes es coberturar la asistencia en consulta externa. Y gastroenterología es un servicio que brinda procedimientos. Y también, dentro de su horario, de las 150 horas que tiene él que cumplir acá. Se reincorporó el 30 de diciembre, después de dos meses de vacaciones pagadas. Para el analista Víctor Andrés Ponce, si bien su reingreso es constitucional, este le haría daño al gobierno. Mientras no haya una sentencia, a él no se le pueden privar derechos básicos, entre ellos el de trabajar. Pero sí debería estar, no solamente investigado por los procuradores, los órganos de control, las autoridades judiciales correspondientes, en términos administrativos, digamos, los ministerios, el Poder Ejecutivo, tiene capacidad de iniciar procedimientos administrativos si corresponde. Va a afectar políticamente a PPK, al gobierno de PPK. ¿Por qué? Porque el señor Carlos Moreno es un ex consejero presidencial como tal, ¿no es cierto? Y por otro lado, se ha comprobado que el señor Carlos Moreno, al menos tenía una intención dolosa, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, cuando hablaba de negociazos y corruptelas.